¡Gracias! ¡Gracias, por favor, señores! ¡Vamos! ¡Siete, seis! ¡Seven, seis! Estados Unidos ¡Siete, seis! ¡Siete, siete! ¡Siete, seis! ¡Siete, seis! 7-1 8-7 8-7 Estados Unidos 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 9-7 9-7 Estamos unidos Gracias Luego se ha partido Estados Unidos Estados Unidos Ganan 2 1-6-7 6-2 10-7 7-7 7-7 8-7 7-7 8-7 8-7 8-7 9-7 9-7 10-7 11-7 9-7 9-7 10-7 10-7 10-7 11-7 11-7 11-7 11-8 12-8 11-8 12-8 12-8 12-8 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!